¿Qué tal, amigas, amigos? Estamos aquí con Rosita Calte Ochoa, que le vamos a hacer entrega de un apoyo que le manda a nuestro amigo anónimo de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Aquí tiene Rosita Calte, 500 pesos, 700, 800 pesos, que le manda a un amigo. Dígale gracias. Gracias. Y yo le he dado a usted más, a usted también. Gracias.